Cerca de 400 toneladas de frijol fueron cosechadas por productores de Islas de la Juventud, de las cuales ya se enviaron 134 a la Unidad Comercializadora de la Agricultura para contribuir con la cuota normada del renglón. Los cosecheros, en su mayoría del sector cooperativo campesino, desarrollan una campaña atípica por el desabastecimiento de combustible para el alistamiento de las áreas, dificultades con el riego de las plantaciones y la aparición de la plaga llamada trips de la hoja del frijol, que provocó daños, pero a pesar de ello se cumplirá con el encargo estatal. Ese contratiempo demanda al máximo de esfuerzo en el campo para recolectar hasta el último grano y destinarlo al consumo de la población, ya sea mediante la entrega mensual para la ganasta básica como en las ferias y puntos de ventas distribuidos por toda la geografía pinera. Desde la Redacción Nacional, Yanelky Rodríguez Gómez. ¡Gracias!